saludos nuevamente alemán live le está poniendo este comprobador de cristales de cuarzo para todos los electrónicos que aprendan a trabajar esto se usa mucho en los radios en los equipos que trabajan con frecuencia este comprobador de cristales de cuarzo puede comprobar también los cristales de cuarzo que vienen con los control remoto algunos osciladores que casi todos los equipos electrónicos tienen osciladores trabajan con cristales de cuarzo esto es un comprobador sencillo de cristales de cuarzo siguen con alemán live en vivo en directo le estoy poniendo comprobador de cristales de cuarzo